Hola belleza, espero que estén muy bien. Hoy quiero mostrarles un haul de estas cositas de manualidades que compré últimamente. Las compré en una tienda que se llama Chivo que es muy económico y también compré algunas en Dyson. Ya antes les había hecho un haul de estas cositas que compré en estas dos tiendas que me salen súper económicas y salen buenísimas porque no las consigo en todas partes. Así que si quieres saber qué fue lo que compré, te invito a que sigas viendo este vídeo. Voy a empezar mostrándoles estas cositas que están más cerca y estas las compré en la tienda Chivo. Se escribe así T-C-H-I-B-O. Esta es una tienda alemana que queda donde queda una tienda que se llama Brand for Less o marcas por menos. Y aquí hay unas cuantas cositas de Dyson que también les voy a mostrar. Me encanta porque venden cosas de manualidades muy bonitas y pues a precios económicos. Yo aprovecho cuando tienen descuentos y todo eso. Voy a empezar por esto. Son unas almohadillas para sellos. Vienen así. Vienen seis colores. Me parecen súper bonitos. Este está sellado. Voy a abrirlo un momento. No es una almohadilla exageradamente grande. Tiene un tamaño súper bueno. Perfecto para los sellitos que siempre encontramos. Al menos para los que yo tengo. Vienen seis colores. Negro, azul, gris, fucsia, naranja y amarillo fosforescente. Me costó 15 dirham. Son como 4 dólares. Entonces está súper bueno este. Acá encontré estas hojas decorativas. Pueden ver acá. Son 30 hojas para manualidades. Tienen efecto metalizado. Miren. Lo que más me gusta de este es que son estilo stickers. Tienen pegante por acá y pues normal como un sticker se le remueve esta parte. Queda pues la hojita así. Me encantó. Tiene varios motivos diferentes y pues me parece súper bueno para forrar. Que cuadernos, que cualquier otra cosita que quiera forrar. Y pues pienso que le voy a sacar mucho provecho a esto próximamente. Costó como 7 dólares. Pero tienen 30 hojitas. Tamaño card. Entonces me parece súper bonito. Espero que se alcancen a notar. Pero tienen diferentes motivos. Miren. Hay unas que son gruesas. Por ejemplo, estas son gruesas. No son tan delgaditas como las primeras que les mostré. Pero son chéveres. Yo las he comprado antes y pues sí las he usado para fiestas. Para hacer letras. Y quedan súper súper bonitas. Ahora vamos con estas que también son unas hojas. Y estas sí son de navidad. Para voltearlas. Estas nos costaron 4 dólares. Son 20 hojitas. Y estas sí vienen como... También son autoadhesivas. Que es lo que también les gusta. Estas son navideñas. Por eso están tan baratas. En 4 dólares. Estaba en oferta. Cuando tienen la etiqueta está amarilla. Es porque están en oferta. Y bueno. Estas son de navidad. Son muy bonitas. Y en navidad vuelve y vuelve a llegar. Entonces miren. Hay muchos colores. Súper bonitos. Son 20 hojas. Como les decía. Autoadhesivas. Entonces 4 dólares. Súper buen precio. Ahora les quiero mostrar estas tijeras. Son unas tijeras normalitas. De manualidades. Estas son dos tijeras para cortar papel. Pero les digo que yo a veces corto tela con esto. Cuando están nuevas. Y cortan súper bien tela. Estas me costaron como 3 dólares. Y bueno. Tiene dos piezas. Y me parece súper buenísima. De hecho. Mi hija cuando recorta. Recorta con una de estas que yo había comprado antes. Y es súper buena. Y aquí tengo otras tijeras. Que también son para manualidades. Pero esta bueno. Esta es una más grande. Que esta la voy a usar para cortar tela. Y pues esta también es para cortar papel. Es como el de las otras. Estas me costaron 4 dólares. Las dos tijeras. Súper buen precio. Y les digo que salen súper buenísimas. Porque yo tengo de estas tijeras desde hace mucho tiempo. Y lo que hago es que las utilizo para manualidades con tela. Y ya cuando no cortan muy bien. Están muy viejitas. Las paso para utilizar con un papel. Y me va súper súper bien. Estas que son unas perforadoras con motivos. Cuatro diferentes. Ya las voy a mostrar mejor. Aquí están. Y ella hace perforaciones con estos motivos. Este es como una hormiguita. Este es un delfín. Una gaviota. Y un pegazo. Entonces lo que se hace con esto es que se coloca el papelito debajo. Se presiona esto. Y el papelito sale por acá con la forma de esto. Con el animalito o la cosita. Que le presionamos acá. Esto también me costó barato. El precio de estos fueron 9 dirhams. 2 dólares y medio. Y me pareció súper bonito. Yo sé que a mi hija le va a encantar esto. También compré esta que son unas tarjetas en blanco. Es un juego de tarjetas. Para uno mismo decorarlas. Yo antes había comprado esta pero en color. Y ahora la compré en beige. Porque a mí la verdad es que me gusta hacer las tarjetas cuando regalo algo. Viene así. El sobrecito muy elegante. Incluso estas cositas sirven para hacer invitaciones. Aquí está la tarjeta. Viene en blanco. Súper bonita. Por un valor de 5 dólares me pareció súper bueno. También compré esto. Es un cortadorcito de papel pero se hace en forma de espiral. Es como el de cortar las tiritas larguitas. Yo tengo uno por ahí pero ven este vuelvo y les repito. Para cortar en espirales. Para cortar círculos. Y me pareció pues súper bacano. Me costó también 5 dólares y pienso que a mi hija y yo le vamos a sacar mucho provecho a esto. Y por último en esa tienda compré esto que son unas etiquetas. Son 20 etiquetas de regalos así. Porque estoy pensando hacer unos videos con regalos hechos en casa y me parece este día muy chévere. Obviamente también se pueden hacer esas tarjeticas pero bueno las compré así para tener una idea como para hacerlas más profesionales. Viene aquí en este paquetito que me pareció espectacular el paquetito. Es un paquetito de aluminio. Son las tarjetitas que trae por dentro ¿no? Aquí están. Está el hilito para amarar y las tarjetitas por dentro. Dan una idea y ahora que tengo los sellos y tengo las almohadillas para sellos creo que voy a sacar ideas de acá para hacer otras tarjetitas. El precio de estos fueron 2 dólares y medio que creo que con la sola cajita de aluminio ya pagamos ese precio. Ahora les voy a mostrar estas cositas que compré en Dyson. El primero fue este paquete de lana y es una lana gruesita. Regularmente yo la uso para cuando hago las decoraciones de la fiesta para colgar cadenetas, para hacer decoraciones colgantes. Entonces hago como si hago como cadenetas y utilizo esto en vez de hilo. Y esto me costó un dólar y medio. Luego compré estas cositas que son para hacer flores de papel. Se ven súper bonitas para decoraciones de fiesta, también para los cuartos. Estas vienen color rosado, amarillo, azul, rojo y blanco. Vienen varios colores y también me costó un dólar y medio. Y estas que son solo rojas. Que me parece bonito para decorar para navidad, para amor y amistad y esas cosas. Aquí hay 14 flores de papel y aquí hay 140 papelitos para hacerlas. Entonces valen lo mismo pero es porque estas ya están cortadas, ya están dobladas, ya están listas nomás que para colocarle la cosita del centro y abrirlas mientras que esta sí tiene un poquito más de trabajo. Y por último me compré estos que son unos charms. Ya he venido comprando estos desde hace algún tiempo. Y lo que me gusta es que como vienen de a pares, yo estoy cogiendo uno y el otro se lo estoy guardando a una amiga. Ella todavía no sabe que se los voy a dar pero estoy guardándole varios de estos porque a ella le gustan las cosas vintage y hacer bastantes manualidades de estas. Entonces pues compré estas cositas que también me costan un dólar y medio y están súper bonitas. Estas de música. Estas tienen una llavecita, unos cofres y unas coronitas y pues ya este es diferente con máquina de coser y eso. Estas también me costaron lo mismo. Y bueno bello, espero que les haya gustado mucho este video. Son estas cositas espectaculares que compré. Son súper económicas y bueno, tengo infinidad de cosas para hacer manualidades ahorita. Permito a que me sigan a través de mis redes sociales. Invito a que me dejen un comentario aquí en la parte de abajo si tienes alguna sugerencia, alguna duda o alguna cosita que me quieras dejar saber. También te invito a que compartas este video en tus redes sociales para que me ayudes a que este canal siga creciendo. Espero que les haya gustado mucho. Yo les mando por ahora muchísimos besitos. Cuídense y yo les espero aquí en Belleza. Bye, Katy.